¿Cuáles son las actividades que tienen previstas realizar en este inicio de Colonia? Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Tenemos pensado dividir la Colonia en cuatro semanas específicas. Una semana de actividades recreativas, otra semana de actividades predeportivas, otra semana de actividades de vida y naturaleza y otra semana de actividades en el río. Bien, y cada semana van a ir variando las cosas, van a trabajar en conjunto con otros espacios también, ¿no? Sí, vamos a hacer algunas actividades en conjunto con otros espacios de la municipalidad, con medio ambiente, con tránsito y también con otros organismos que nos van a acompañar en distintas actividades, como decía Fernando, tenemos previsto ya desde antes de inicio de la Colonia y todos los años se hace un trabajo de limpieza del río, no solo de limpieza del río, sino trabajamos acá en la Colonia esa actividad y terminamos con una limpieza, ya que los chicos este año van a tener su clase de natación allá. Y un poco también de lo organizativo, es importante destacar, este año estamos pasando por más de 20 barrios con el transporte, lo que significa que gran cantidad de los barrios de Biedma tienen acceso al transporte y aquellos que por ahí no quieren venir en transporte y tienen la posibilidad de acercarse directamente acá al anexo. ¿Van a realizar salidas al río, al mar, qué tienen previsto? Los chicos tienen actividades de río, de natación todos los días, se dividen dos grupos, un grupo de lunes y miércoles, los otros van martes y jueves, los viernes van todos al río o un día que vamos a ir a La Boca y a su vez todos los chicos van a tener una jornada de río libre todos los días entre las 11 y 11 y media de la mañana. También la Colonia es para chicos con discapacidades, ¿no? Sí, tenemos un grupo de chicos con discapacidad que tienen profes específicos, que han trabajado con ellos durante todo el año, tienen un transporte que los pasa a buscar y una vez que llegan acá se unen a nuestra Colonia, que esa es la idea desde un principio, que estén en conjunto con todos los chicos, logrando realmente una inclusión en cuanto a las actividades. Así que ellos se van acoplando a todas las actividades que hacemos, tanto deportivas como en el agua.